¿Qué es la sección de los fundamentos y lidiamientos para transversalizar la igualdad en el área de la interculturalidad, pueblos y nacionalidades? Como ustedes ya han podido trabajar, se basa en los estándares que uno puede ver en la tabla 1 de la página 34 a la 37 y nuevamente están vinculados con la normativa vigente, la cual estamos convocados a cumplir desde todos los ámbitos de la administración pública. La normativa uno la puede analizar, está entre las páginas 169 y 176, es el anexo 2. Lo que voy a presentar a continuación son los lineamientos específicos. Estos lineamientos han surgido en parte de la experiencia ya acumulada. Ecuador es un país que ha tenido un gran proceso de movimientos étnicos, de reivindicación de los derechos y especialmente en el área de la educación intercultural, donde ha podido ser un ejemplo de cómo trabajar este tema. También se basa en sugerencias de todas las deudas y desafíos aún pendientes. Es muy interesante recordar, o interesante es la forma de decir, que en este momento una mujer que nace blanca en Ecuador tiene la posibilidad de tener nueve años de educación escolar, pero una mujer indígena solo alcanza en promedio el 4.8. Esto es una diferencia abismal en cuanto a las perspectivas que guardan relación a posibilidades de trabajo, educación, también cómo uno trabaja con sus propios hijos. Esta es una situación que queremos revertir y esperamos que las instituciones de educación superior sean aliadas y líderes en este trabajo. Como las demás áreas, los lineamientos se dividen en las cuatro funciones primordiales de la Universidad Moderna. Está el área de investigación, formación, vinculación orgánica con la comunidad y gestión. Para cada una de estas áreas hemos identificado algunos lineamientos claves que creemos pueden ser el punto de partida y el disparador del trabajo que se realiza en la universidad. Para el área de investigación, entre los primeros lineamientos que uno puede encontrar, esto lo pueden revisar desde la página 92 a la 94, se encuentra monitorear. ¿Qué está pasando con los pueblos y nacionales dentro de esta universidad o instituto de educación superior, escuela politécnica? Esto requiere definir metodológicamente, hacer un censo de autoidentificación étnica, pero visualizar no solo el ingreso, sino también el avance y egreso de esta población a nivel de estudiantes, académicos y administrativos. Requiere formular una agenda de investigación sobre estas temáticas y cómo están influyendo, la vigilancia de veeduría, los centros de estudios que ya existen en algunas instituciones y un tema vital en este eje es el tema de las lenguas originarias, los saberes ancestrales y las lenguas originarias. Tenemos mucho para sistematizar y para aprender juntos. En el área de formación hay un esfuerzo importante de integrar el componente de interculturalidad y de igualdad étnica a nivel de transversalización, como seminarios y asignaturas optativas, o pensando en nuevas carreras necesarias para abordar esta realidad. No se debe desatender el tema del lingüístico, de cómo se promociona el bilingüismo, cómo se generan recursos humanos capaces de promover este bilingüismo en la población. En el área de vinculación con la comunidad necesitamos procesos en territorio, necesitamos oportunidades de interaprendizaje en las cuales los miembros de los diferentes pueblos y nacionalidades participen en plano de igualdad y puedan pensar sobre su propio futuro. Y finalmente, en el área de gestión, se sugiere nuevamente la conformación de una comisión de alto nivel que pueda hacer seguimiento de las medidas que se decidan dentro de cada institución de educación superior, el acceso a becas de los estudiantes, la atención con tutorías especializadas, y esto es algo que se repite para todas las poblaciones vulnerables. Uno puede tener vulnerabilidad por género, por identificación étnica, pero también por ser el primero de una familia en entrar a la universidad. Esta situación requiere un acompañamiento de una tutoría especializada si queremos asegurar el éxito académico de estos estudiantes y su posterior incorporación al mercado laboral, aportando con nuevas perspectivas sobre estas temáticas y sus soluciones. Necesitamos atender al reclutamiento específico de académicos y facilitar apoyos, becas, viajes, participación en conferencias, también acción afirmativa en cuanto a administrativos, que es algo que el Estado ha estado haciendo, y a nivel de la comunidad universitaria debe haber un esfuerzo especial para la sensibilización y para la atención a los casos de discriminación y odio de naturaleza étnica. Todas estas iniciativas, muchas de ellas no son nuevas para las universidades, tenemos experiencia acumulada. Quiero mencionar algunos ejemplos de buenas prácticas. El MICEAL, que es un proyecto también bajo alfa liderado acá en Ecuador a través de Flaxo, está realizando un sistema de indicadores de cómo hacer seguimiento. Tenemos a la Universidad Andina con la Cátedra UNESCO, también que está haciendo un trabajo de socialización y educación. Ellos dan, por ejemplo, para la Universidad Andina, clases de quichua a sus estudiantes. Tenemos un trabajo histórico desde los años 90 de la Universidad Flaxo, de la Universidad Cuenca, de la Universidad Salesiana, para atención específica de esta población, muy relacionado con formar docentes bilingües. Y nosotros dirigimos su atención a la experiencia de Brasil como estudio de caso y cómo ellos han llevado adelante un programa de diversidad en la universidad que ha tenido relación con becas, pero también preparación para la vida universitaria y acompañamiento a través de toda la trayectoria. Esto lo pueden revisar en la página 99. Como ustedes pueden ver, tenemos muchas ideas y experiencia y tenemos mucho para hacer juntos.